Hola muy buenas bienvenidos a mi canal soy Logos hoy les quiero compartir unos plantes que estuvimos practicando y la verdad que me divertí mucho así que bueno espero que ustedes también se diviertan y también como siempre como los vídeos anteriores invitarlos a probar el server argentounclasico.com el server está bueno la gente copada hay varios clanes así que como siempre los invito bueno que disfruten el vídeo y si quieren apoyarme bienvenidos muchas gracias y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!